La Sub-13 del Club Mar de Ajó ha clasificado segundo en el campeonato de liga, subcampeona, y tiene la posibilidad de jugar el torneo federal Sub-13, categoría 2004. Entonces, bueno, se hizo una zona de tres para explicarle a la gente más o menos lo que está jugando Club Social Deportivo Mar de Ajó en esa categoría. Son varios grupos, el grupo nuestro, el otro Club Social Santa Teresa, Mar de Ajó y Mar de Cobo, de Mar Chiquita, y bueno, en este fin de semana jugamos el segundo partido con Mar de Cobo y tuvimos la suerte, los chicos tuvieron la suerte de tener un resultado muy positivo, ganamos 7 a 0, y bueno, después de la primera fecha hemos jugado con Social Santa Teresa, allá en Santa Teresa y ganamos 3 a 2, así que ahora jugamos el 30 de septiembre en la cancha de Mar de Ajó, con Social Santa Teresa, y el 14 de octubre vamos a Mar del Plata a jugar con Mar de Cobo. Bueno, es una linda posibilidad para que los chicos jueguen dos torneos paralelos, paralelo torneo de la liga y torneo de Sub-13, así que bueno, agradecerle al profe Hugo también, que es el técnico, yo simplemente estoy al lado de él para darle una mano, agradecerle a los chicos, agradecerle a los padres, que en ese momento se portaron bárbaro y nos dieron una mano, cada vez que uno solicita nos dan una mano en todo, agradecerle al presidente, agradecerle al técnico a la primera, porque nosotros ese día tuvimos una jornada doble, que fuimos a jugar con la otra categoría, al CADU, y el presidente y el técnico de la primera estuvieron colaborando, dándole una previa, que nosotros siempre los concentramos en el club, dándole una previa de almuerzo en este caso, y después bueno, dándole unas sorpresas que se han cambiado en el vestuario nuevo de la primera división, que es un vestuario a nivel profesional, y bueno, todos, tenían todo, con su camiseta, percha, la camiseta colgada en la percha, su banana, su manzana, su gaitoré, su caramelo, su turrón, agradecer a los profes, el profe Silvio que estuvo, que es un profe del fútbol mayor, y al profe Brian también, y bueno, a todos los colaboradores que están con nosotros, agradecerle a todos, porque la verdad que eso es una jornada de equipo, y por eso creo que el club funciona de esa forma, que somos un equipo, así que bueno, y agradecerle a ustedes porque siempre van y siempre, para informar a la gente del club, de lo que está participando, que es algo importante, así que lo esperamos el sábado 30, a darle un apoyo a los chicos, toda la gente de Mar de Ajó está invitada, principalmente la gente de Club Social Mar de Ajó, siempre la invitamos, y la gente que quiere ir a verlo, también a los chicos, parientes, todos pueden ir a verlo, pueden ir a apoyarlo, y bueno, para nosotros es un orgullo que la gente vaya y participe de este evento. Gracias por estar, y bueno, lo esperamos el sábado 30 en la cancha Mar de Ajó. Gracias por ver el video.